Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Excel, soy José Matube y hoy vamos a ver una función también curiosa que se llama num de semana que devuelve el número de la semana en el que estamos si le pasamos una fecha o un día como parámetro en la función, para que veáis que fácil es usarla. Lo único que voy a hacer en esta celda 1, pongo igual a num de semana y admite varios tipos de parámetro pero vamos a meter una fecha como primer parámetro, vais a ver 01 del 1 del 2014, cierro comillas, cierro paréntesis y le doy al enter y el resultado es 1, ¿qué quiere decir esto? Bueno, significa que el día 1 del 1 del 2014 se encuentra en la primera semana del año, si por ejemplo cambio el 1 del 1 del 2014 por ejemplo el 20, que creo que correspondería a la semana 4, vamos a verlo aquí, primera semana del año, segunda semana del año, tercera semana del año y cuarta, empezando el 20, pues le pongo aquí en el día un 20 y deberían ser 4, ¿veis? Vamos a hacer una prueba más, por ejemplo vamos a meterle en el febrero marzo, abril y mayo, el 1 de mayo, vamos a meter aquí un 1 y un 5 y el número de semana sería la 18. Bueno, como veis el uso de esta función puede ser en algunos casos útil, nada, si os ha parecido interesante y si queréis estar actualizados de las últimas novedades en cuanto a tutoriales que voy haciendo, solo tenéis que suscribiros a mi canal de YouTube, seguirme en Facebook, Google Plus o Twitter como José Matube y con eso estaríais actualizados si os llegarían notificaciones de todo lo que voy subiendo. Así que nada, como siempre digo, espero que os haya sido de utilidad de nuevo y os mando un saludo. Adiós.